Hola, buenas tardes compañeros, estoy aquí grabando esto porque pues el día de hoy hay algo de noticias pues tristes, estoy triste, resulta ser que mañana íbamos a ir al consejo técnico por la respuesta de la dirección en torno al apoyo del proyecto de Ciencias TV y nos hablaron de la Secretaría General y pensamos, bueno a lo mejor ya nos hablan de la Secretaría General para comunicarnos que a lo mejor ya va a empezar la colaboración, que ya nos van a tomar en cuenta al proyecto Ciencias TV que ha venido trabajando durante estos dos años de una manera excepcional para difundir la ciencia, sin embargo pues fuimos, acudimos a la reunión, acudimos a la reunión en donde estaba Guadalupe Lucio que es la Secretaría General y Javier Álvarez y bueno pues ellos nos comunicaron en esa reunión que ya no había dinero para apoyar a Ciencias TV, que Ciencias TV había sido apoyada con dinero de Rosaura, pero que ahora Rosaura Ruiz se había llevado su dinero y entonces que ya no había dinero para apoyar a Ciencias TV, nos dijeron que el último apoyo que nos van a dar va a ser el apoyo del mes de julio y bueno pues estamos tristes porque se ve que han puesto la difusión de la ciencia en un último lugar. Después de que nos comunicaron que ya no iba a haber apoyo nosotros dijimos bueno pues podemos buscar apoyo para que el proyecto continúe a pesar de que ya no sea el apoyo de la dirección, pero les comentamos que sí era muy importante que conserváramos el espacio que está ahí atrás en el Amoxcali, donde trabajamos, donde tenemos dos computadoras y donde guardamos las cosas y nos dijeron que no, que ese espacio se lo iban a dar a la biblioteca. Entonces compañeros pues queremos decirles que la verdad no es un problema de dinero porque incluso sin el dinero les ofrecimos que íbamos a hacer el intento de que el proyecto continuara y cerraron esa posibilidad diciéndonos que el espacio que teníamos nos los iban a quitar. Entonces yo quiero decirles que están poniendo la ciencia lamentablemente en último lugar. También les comentamos que la idea de la directora Catalina Stern, que por cierto ni siquiera nos dio la cara, la idea de la directora es que gente profesional haga el trabajo que Ciencias TV hace. Queremos decirles que en caso de que así lo hicieran les va a salir mucho más caro que el apoyo que nos daban a nosotros. La verdad no creo que vayan a hacer lo que hacíamos nosotros porque además nosotros lo hacíamos de corazón. Lo que estaba pidiendo Ciencias TV era además de los 14 mil pesos que nos daban de apoyo, estábamos pidiendo becas para los servicios sociales que estaban haciendo el trabajo. Pedíamos cuatro servicios sociales para cada una de las carreras y una beca pues de un salario mínimo y bueno la dirección nos dice que no, que porque no hay dinero. Luego haciendo a un lado el dinero pues ya dejó ver que nos va a quitar el espacio. Es decir, no es un problema de dinero y nos dijeron que a finales de julio pues ya le iban a dar el espacio a la biblioteca. Entonces estamos en una situación crítica. A toda la gente que le interesa el proyecto queremos invitarlos el día de mañana a asistir a la sesión del consejo técnico para que la directora de la cara y la directora nos explique bien qué onda con este dinero de Rosaura. También estamos, creemos que es muy importante que vengan porque fíjense cómo las autoridades esperan hasta estos días donde ya casi no hay nadie para darnos esta respuesta. Por otro lado, y este es un llamado al rector quien nos escribió un correo electrónico que si veíamos en acuerdo las cosas yo le pregunto al rector si es ver las cosas en acuerdo pues que la directora de la facultad pues intente ya de plano matar el proyecto en el sentido de que incluso ya nos pidió el espacio que se lo va a dar a la biblioteca. Pues yo creo que está muy mal en qué lugar pone la difusión de la ciencia la directora de la facultad de ciencias donde quedaron las 2600 más de 2600 personas que firmaron la carta fueron estudiantes de la facultad en su mayoría profesores de la facultad investigadores de la facultad y de otras dependencias incluso quienes apoyan un proyecto como ciencias tv los tomó en cuenta la directora pues yo la verdad creo que no y bueno compañeros yo les lanzo un llamado a que vayamos mañana y también a que piensen yo de mi parte estoy dispuesto a que sigue el proyecto pero si vamos a necesitar apoyo de su parte apoyo de su parte para que el espacio no nos lo arrebaten y también apoyo de su parte para que tal vez en idea de algunos compañeros que ya veían que esto no iba a funcionar bien decían que había que colectar que ellos estaban dispuestos a poner 100 50 200 pesos al mes entonces si les gusta esta idea podría ser una idea a través de la cual ciencias tv podría continuar pues que hiciéramos una colecta una vaca que se abrió una cuenta y que se hicieran donaciones de la gente que está de acuerdo en que el proyecto de ciencias tv continúe váyanlo pensando y bueno pues de entrada mañana los invitamos a que vayamos a que la servidora pública catalina stern porque es eso una servidora pública que administra los más de mil millones de pesos que dan a la facultad pues nos dé una explicación no entendemos bien eso de que rosaura se llevó su dinero y de que por eso ciencias cbs ciencias tv se acaba y la verdad así como nosotros hemos hecho claras las cuentas de la colecta que nos hizo la comunidad para comprar el equipo después de que nos lo robaron porque la dirección no fue para poner un solo peso pues también está bien que hagan claras las cuentas de qué pasó con el dinero de la facultad que si es de rosaura que si no y porque ya no están queriendo apoyar a ciencias tv dicho sea de paso cuando la dirección quiere apoyar proyectos los apoya y sin mesura para poner un ejemplo cuánto dinero han dado a ciertos proyectos que ellos quieren apoyar vayan haciendo las cuentas porque a lo mejor a través de transparencia o algo estaría bien pedir esas cuentas y que se den cuenta de que cuando quieren apoyar apoyan y este proyecto que pone a la ciencia en primer lugar lo están matando eso es lo que está sucediendo en fin los esperamos mañana a la mañana la sesión del consejo técnico es a las 2 pues ojalá y vayamos todos a pedir una explicación gracias hasta luego por parte del equipo de ciencias tv y finalmente también queríamos presentarles el lugar donde trabajamos aquí en el amos cali que es el lugar que teóricamente nos van a requerir a quitar a final de julio miren tenemos solamente dos computadoras este es una y esta es la otra aquí es donde hacemos el trabajo de subir los vídeos aquí está donde estamos subiendo los vídeos y bueno pues son estas dos computadoras lo que tenemos de espacio compartimos el espacio con otra persona que se llama jonathan que es el encargado de asignar los espacios aquí hay una raya divisoria porque no quisieron dejarnos solos el secretario administrativo aureliano tiró esa esa había vidrio así como ustedes pueden ver aquí que separaba estas dos oficinas y el secretario administrativo el día que nos trajeron lo mandó tirar y bueno pues este es el espacio que estamos pidiendo que que se conserve a pesar de que no nos den ya más apoyo porque si necesitamos un lugar para trabajar hay compañeros se nos olvidaba vamos a necesitar muchísimo de su apoyo por favor ayúdenos compartiendo este vídeo que la mayor cantidad de compañeros se enteren porque vean cómo está la facultad la facultad está vacía estamos ya casi de puerta a las vacaciones y la verdad tenemos que hacer que los compañeros se enteren ayúdennos compartiendo este vídeo en su perfil muchas gracias